hola chicas bienvenidas nuevamente a tu canal de confianza aquí te tengo truquitos consejitos sencillos pero con mucho cariño para todas ustedes esperando que sea de su total agrado blusas y más blusas blusas 2020 ya estamos terminando casi este año pero la tendencia de blusas seguirá en pie hasta el 2021 puesto que a veces nos cuesta hallar blusas que sean grandes y que sean bonitas y que nos quede como a nosotros nos gusta aquí te traigo varios modelos de blusas con las cuales puedes apostar a que te vas a sentir cómoda puesto de que son bonitas son amplias y también este son unas blusas hechas con unas telas suaves que son amplias de la del estómago por decirlo así para que esos rollitos no se vean están muy lindas las podemos poner digo las podemos porque son blusas y somos mujeres la podemos poner con pantalones con chores con este faldas en fin con todo el estampado de flores es una apuesta segura para este verano pero también podemos optar por el otoño en el otoño es lindo porque caen las flores caen las hojitas y por eso tendremos de vestirnos según la ocasión si a nosotros nos gusta no les estoy diciendo que lo hagan les estoy diciendo que si si nos gusta de esa forma de hecho estas blusas son hombro destapado algunas con manguitas combinan bien con estos look que tiene cada modelo los pueden usar también con sandalias zapatos deportivos pero que no sean así muy deportivos que sean un poco más fashion así de que yo espero que les guste este video de blusas grandes bonitas estampadas están muy bonitas puesto de que estamos ya en muchos lugares se ven las dos estaciones primavera y otoño en algo otros lugares no pero es la oportunidad de que te pongas una blusa de estas están muy lindas la verdad y quedan bonitas son personas este gorditas llenitas las que las tienen y si ustedes ven las modelos se ven bonitas y así de que pónganse una de estas se ven bonitas hombros destapados tirantitos fresquitas están muy a la moda disfrútenla y acuérdense vístanse y sean felices para eso tenemos ese espejo para nosotros vernos reconocer nuestro cómo somos de nuestro cuerpo y así vestirnos y aceptarnos y andar siempre elegantes y a la moda y sobre todo chicas y chicos también tenemos que ser positivos cuando nosotros compramos una prenda puesto que cuando nosotros compramos una prenda y estamos diciendo no no le hallamos algún no a esa prenda en el momento de comprarla es el momento en que no la tenemos que comprar puesto que el llegar a casa no nos va a gustar así es de que compremos algo que a nosotros nos gusta nos llene que de verdad esto me gusta y yo me lo voy a poner estar positivo siempre para que nuestro office nos guste a nosotros mismas así de que por eso mi frase siempre de cada vídeo es vístanse y sean felices bendiciones chicas y yo les hago una invitación siempre al final del vídeo para que se suscriban a este canal dejen su súper comentario y activen la campanita también y si ustedes también quieren ser miembro de este canal pueden activarse y pueden afiliarse yo con gusto les mandaré los vídeos así de que bendiciones chicos y conmigo será hasta la próxima acuérdense todos los días hay vídeos diferentes vídeos para cada persona